Estrella bella, ella es elegante, no cualquiera tira el enganche Los que se animaron fue masacre, llegó el mentado legado It's done, enfócate, engránate, plataforma toda tuya chula clávate Let loose, let go, desenganchate, de reversa, de reversa, ven atrásate Impresiente lo que sientes, solo verte, estoy consciente del ambiente, mira vente Y te mueves y la gente bien caliente, si bailaras y cobraras somos clientes Mami mira ira ese movimiento, mami mira ira ese movimiento Mami mira ira ese movimiento, movimiento, movimiento Let's do it again, cause I kinda got off on time Lávate mami y rebásame, bájate esta mago con tacones y levántate Danos una vuelta y de vuelta chica, bájate Bájate, 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 bájate